Muchos dirigentes políticos, creo con sensatez, dicen, bueno, se está diciendo que no hay dinero, pero aparecen 100 mil millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia. Es la mejor forma de robar sin que nadie te pueda decir nada que tienen los presidentes o sus contratados de servicio, porque acá hay una cosa que ustedes ya se dan cuenta. Hay alguien que no quiere firmar porque puede ir preso. Y el que no quiere firmar no es un funcionario. Para no firmar no tenés que ser funcionario. Hablar de Santiago Caputo. Claro, y Santiago tiene un contrato de servicio. Esto es una vergüenza. Debería ser ministro, secretario, subsecretario. Pero claro, fíjate si el secretario en Estados Unidos es un contratado como asesor del primer mandatario mundial. La verdad es que además esto es para eludir la acción penal. Si vos querés eludir la acción penal, quiere decir que estás pensando en actuar incorrectamente.